¿Qué onda mis bros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal de El Infinito TCM se encuentra con TPM y pasa esto ¡Suscríbete! ¡No! ¡Crafting! i cracked the valk i broke the cereal i broke the cereal oh my god i'm cheating i'm going up it's gonna be on the roof it's cute it's gonna be hard to push we gotta like walk up from there though yeah wait behind us vantage behind us i think i'm in the best spot here we're good you know they're not pushing you you're good i didn't see that guy 108 on uh horizon i'm gonna try and burn in this kid i need to grab his banner can you stay live which one's here i'm playing my life two or one two or one yeah pathfinder ends here we've got a whole 45 what i killed sir i killed sir cracked path path is done that guy's running away underneath these kids are some ass right in front of me caustic cracked you're inside yeah i have a barrel on the door i'm gonna go through the middle doors but i just run into this guy oh yeah okay that's just cringe i give up good try man good time craver i'm dropping light in the building uh right in front of me by the way tell me if you need me to come back where are you going i'm just staring at this house new castle right here 140 on the vantage i can't believe we're getting on those guys doing it right now i knocked one i knocked another where's the third got him got him people here are they behind the tree i they have to be i don't see them at all they're just ahead firing grab shield either horizon not like that he's sitting here oh no it is down by the way okay i don't have long but he's still in there's a lot of we're inside the next an inch it's positive it's closing and we end i guess we move confirm class and all quad ¡Está bien, rico! ¡Está bien, rico! Por ahí no salir hay gente, todos Güey, me voy a sumar aquí a la derecha, eh ¿Quién va a ver? ¡Mira ahí va la Valkyria! ¡Están saliendo estos! ¡Está bien con la Orison! ¡Arriba tienes a uno! ¡No! 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 ¿Puedo aclarar a esa zona? Estoy de acuerdo de snipe... Oh, Dios mío. Tengo una batalla. Quiero matar a esta mierda tan mal. Aquí hay otro hito. ¿Cómo me pierdo esto? Tenemos un equipo aquí. Aquí hay otro hito. ¿Me pueden aventar la ultima? Trae Craver a este vato. Creo que es la Orison. Ya están avanzando. Tengo un cáncer aquí conmigo. Ok, ok. Vamos a quedarnos ambas casas. Yo voy a cubrir esa. Hay que matarlo, hay que matarlo. No, no, no. No, no, no. Qué fuerte es el otro. Los dos están arriba, los dos están arriba. No, no, no. Hay un pato ahí, cuidado. Tienen Craver a estos vatos de arriba. No, no. No, no. No. No, no, no. Hay una mierda. Hay un pato ahí, cuidado. ¿Está bien? Este bloodhound tiene que morir Él estaba en el río, por ejemplo Él todavía está en el río, chocando Sí, estoy chelando a él, estoy chelando a él ahora Bate un gancho hacia el marco T, creo que son muds Se drop, está aquí, hay un 54 Está dentro del edificio ¿Dónde está? Sí, cuidado La Horizon está en el aire En su cu Muerto uno, muerto uno, tres mil Muerto uno, muerto uno, tres mil Hay un huevente Alguien ¡Fuera un huevo! ¡Para uno, muerto! Nuestra Someone ¡Un huevente! ¿I no se ve nada por lo que el barril? F***** ¡F***** las que vienen de los 3 trampados Get away from the door Bloque the door! Me knock! Me knock! Nooo Ah, if I just had my gun out I thought I had time to fucking ulti there Dude, they hit double mastiff on the roof ¡Fuckin' Apsushi! ¡Esta es un jugador asombroso! ¡Holy hell! ¡Están solo corriendo con un scout! ¡Ya se acabó el video! ¡Fin!